Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta cena Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta, ya lo sé Un pedazo de mi ser no está conmigo Son millones de razones para amarte sin control Regresar a ti es lo que me tiene vivo Y hoy me desperté con ansias locas de volver A tocar la piel de todos mis motivos Una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón Hoy el grito de mi voz está contigo Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta cena Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa Oh no, no La primera palabra, pues llegaste a la casa Primera palabra, estás en tu casa, estás en tu marco Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas Por volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas